La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, el Señor resucitado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. No meterás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué más me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. ¿Qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna? Claramente no es solo un tema de fe. Ya lo aclaraba el apóstol Santiago, la fe sin obras queda vacía, queda estéril. Muéstrame tu fe que yo por mis obras te diré la fe que tengo. Pero no se trata de cualquier obra, son obras de misericordia y con una motivación de misericordia. Es importante que revisemos con qué intención hacemos las buenas obras. No vaya a ser por motivación farisaica de lucirnos. Ojalá, como recuerda el mismo Maestro, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha. Y si vas a obrar obras buenas, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto. Es para Él la ofrenda de nuestras buenas obras. Pidámosle al Señor que de la mano de San Alberto Hurtado, a quien mañana veneramos, podamos purificar nuestras motivaciones y profundizar en obras concretas la fe en el Dios que creemos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.